¡Buen día y bienvenidos a mi taller! Pues ya estamos con la entrega 37 del Mustang del Shelby GT500 de Diagostini Y pues también de cierta forma también ya estoy emocionado porque es la última parte La parte frontal o la sección frontal del chasis Como pueden ver este es el compartimento de motor Con donde irían los soportes del motor, la parte frontal donde va la fascia, la salpicadera delantera Y esta es la parte que vamos a conectar con lo que ya tenemos armado del chasis Así que tenemos la parte frontal con su tornillería Finalmente ya es la última sección, la última parte del piso como tal Por lo que pues vamos a terminar ya este subensamble Y pues ya vamos a saber justamente de qué tamaño es el auto Cuál va a ser su longitud Y pues ya prácticamente terminamos la parte inferior Con lo que empezaríamos ya a ensamblar pues la parte superior, el top hat Que es justamente todos los interiores y bueno la parte de la carrocería Así que pues bueno vamos a tomar nuestra sección frontal Como pueden ver aquí tiene cuatro barrenos Estos cuatro barrenos son los que van a entrar en estos cuatro postes que tenemos aquí Simplemente vamos a alinear Y una vez que coincidan Vamos a presionar Para que asienten bien Y podamos meter los tornillos sin problema Por abajo van a poder ver Que pues bueno esta parte debe de cerrar Debe de asentar bien De lo contrario podríamos tener algún problema Con el tornillo Por lo que simplemente presionamos Y dejamos todo listo para meter los tornillos Los tornillos son los únicos que vienen en esta entrega Los MD-06 Los llamistas son los que se hanveremos con el diseño De los 이쪽os son los hitos Los amazonos son los que, de esoendamos Los 65 ranges Me cortas Sonidos Gracias por ver el video. Y ya con los cuatro tornillos apretados, ahora sí, podemos ver que queda todo esto alineado, con los extremos también, bien asentado. En la parte interna, también que no haya ninguna separación, que no esté desalineado. Y pues bueno, finalmente esta parte es de metal, se une a las otras partes de metal que tenemos para crear el chasis, lo que va a soportar al vehículo. Prácticamente como en la vida real, estas son las partes que sujetan al vehículo, a la suspensión. Y pues bueno, ya a partir de aquí se empieza a cerrar todo lo demás. Podemos ver ya la distancia, la longitud que va a tener. Obviamente pues unos cuantos milímetros o centímetros más por las defensas, por algunas cosas de la carrocería. Pero pues bueno, esta es prácticamente la base. En el procedimiento o los pasos normales, si lo fuéramos armando todo como dicen los libros, pues ya tendríamos la parte de la transmisión, la flecha, suspensión trasera, tanque de gasolina. Y en las siguientes entregas ya nos enfocaríamos a ensamblar la suspensión delantera. Y a empezar a ensamblar ya los interiores, ¿no? Pero bueno, mientras tanto esta es la última pieza del chasis, la parte frontal. Y ahora sí vamos a empezar con el detallado del piso, como se los había comentado, hacerle la pintura, algunos detalles. Y pues simplemente faltan un par de brackets, que son los soportes de motor que van en esta zona. Que vienen en un par de entregas más adelante. Pero bueno, eso ya es mínimo. Así que ya podemos ir pensando en detallar esto y empezarle a ensamblar toda la parte trasera e inferior. Así que pues bueno, esta es la entrega 37. Ya tenemos el chasis completado. Y listo, para que ahora sí, empezamos a ensamblar todo. Espero que les haya gustado. Denle like, compartan cualquier cosa, pregunta, duda o sugerencia. Háganmela saber ahí en los comentarios. Y nos vemos dentro de 8 días. Saludos. 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 Gracias.